Vamos a ir empezando. Muy buenos días. Vamos a comenzar la cuarta formada, esto va avanzando, la cuarta formada del curso. Por aquí han pasado y seguirán pasando los máximos responsables de programación y contenidos de las cadenas. Hemos escuchado a Telecinco, vamos a escuchar después Antena 3, hemos escuchado a las autonómicas, a 4. Y luego es inexcusable contar con la presencia de la Televisión Pública, de Televisión Española, con la cadena que yo tengo especial cariño porque informé en esa casa como periodista y es una empresa que tiene excelentes profesionales, muchos medios y una enorme potencia. Y la Televisión Pública aquí ha sido discutida por alguno, que nada, me acuerdo, por el Chaldiray, el director general de la Televisión, que decía que no tenía que ser la Televisión Pública, defendida ayer por los tres directores de las cadenas que nos han acompañado, el sur de la Televisión Asturiana y de nuestra Televista, y desde luego defendida también por nuestro ponente de hoy, por Carlos Fernández. Carlos Fernández ha trabajado en la Televisión Privada y ahora trabaja en la Televisión Pública, que es el director de programación y contenidos de Televisión Española. De él dependen las barrillas, los contenidos, los programas, y entonces tiene esa buena experiencia, después de haber trabajado en Antena 3, después de haber trabajado en la productora plural del Grupo Prisa, ha sido profesor de la facultad Rey Juan Carlos, y bueno, es un momento además dulce para la Televisión Pública, con los Juegos Olímpicos que van a acaparar la atención de los espectadores el próximo mes de agosto, con una apuesta por otros contenidos, el papel de la Televisión Pública, además en un mercado de concurrencia, de competencia, donde todo el mundo disfruta la trata publicitaria, de ingresar lo que falta por definir todavía más este modelo, pero lo que hay que reconocerle a la Televisión Pública en la etapa de Luis Fernández como presidente de la corporación, desde luego creo que eso lo reconoce en estos más acérrimos adversarios, es la de su parlamentarización, que nadie puede decir ahora que la Televisión Española sea una televisión, sea un brazo televisivo del Partido Socialista en el poder, como lo fue hace tiempo, y del Partido Popular y de un efecto democrático. Todo gobierno ha tenido siempre la tentación de meter la mano en la Televisión Pública, y ahora hablábamos de eso también a propósito de las teles autonomías. Bueno, pues hemos titulado esta conferencia una Televisión Pública o Público, porque si no, no tendría sentido. Una Televisión sin Público, pues realmente es mejor cerrarla. Entonces hay que aspirar a tener una Televisión Pública potente o Público, que tenga presencia, que marque tendencias, que no ocurre en España, ocurre en Francia, ocurre en el Reino Unido, ocurre en Italia, ocurre en Alemania, y no somos ninguna excepción. Así que vamos a dar la bienvenida a Carlos Fernández, agradeceros su presencia aquí, y Carlos, te escuchamos. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, gracias a la organización, y gracias a Antonio especialmente, por habernos invitado a participar en el curso. Yo le decía antes que tenga mono, que es un escenario de clases, que estoy en Televisión Española, que hace un año y medio, que he tenido que dejar mis actividades docentes, y me ha encantado venir. Entonces espero no aburriros, porque he tenido un poco de práctica. Entonces esto es normal. Luego hacemos el examen y por eso no se asignen. Esta es la parte más aburrida. Decía Antonio ahora que Melchor Miralles, entre otros, la cuestionadora de Televisión Pública, supongo que es su vertiente de director general de veo, no de director de la productora, porque supongo que tiene interés en trabajar tanto para la pública como para la activa. Y tomando un café antes con Antonio también le decía, que me ha gustado el título o no, una televisión pública con público. Y yo le decía, hombre, hubiera sido más jodido, por favor, si hubieras titulado una televisión pública con público, incluso podría haber sido una televisión pública con público. que ya me hubiera tenido que llevar hacia otro sitio de intervención, pero yo creo que está muy bien elegido y más en estos momentos. Bueno, no me enrollo más, voy a soltaros el rollo de verdad. Yo creo que si hablamos de televisión pública con público, pues es conveniente que hagamos una breve referencia al concepto de telepública, y al de servicio público asociado al concepto de telepública. Tradicionalmente, ¿qué se asocia a la tele de servicio público? Pues la información, la cultura, la educación y el entretenimiento. Estos son valores vigentes desde siempre. Lo que ocurre es que en España la confrontación con la teleprivada, pues es relativamente reciente. Desde el año 90 y... Bueno, 89, 88, me piensan a aparecer. Mientras tanto no hay mercado como tal. Con lo cual no existe, ni puede existir, esa confrontación de conceptos entre una telepública y una teleprivada. Y yo creo que en cierta medida todavía estamos aprendiendo. Estos debates que existen aquí, ahora están relativamente ausentes en otros países, más allá de los modelos que conlleven. ¿Qué ocurre de relevante en los últimos tiempos respecto a la televisión pública? Bueno, pues por primera vez se definen claramente unos objetivos para la telepública. Y esto sucede en una fecha tan temprana como en 2006. Donde la ley que establece el nacimiento de la Corporación Radio Televisión Española le marca unos objetivos clarísimos. Que después el mandato marco, también novedoso en nuestro sector, vendrá a ratificar y a marcar unos articuladores clarísimos para Radio Televisión Española. Que son el pluralismo, la independencia, la neutralidad, la imparcialidad, el rigor, y por primera vez, pero no menos importante, el equilibrio presupuestario. Yo creo que esto es un concepto importante, porque seguimos teniendo en el consciente colectivo que el endeudamiento en Televisión Española, que la Televisión Española no se ha trasladado el modelo todavía a las televisiones públicas y autonómicas. Entonces, mi referencia, obviamente, tiene que ser la Televisión Española. Se sigue pensando que hay recurso al endeudamiento. Es falso. Es radicalmente falso. Por primera vez en la historia, el Consejo de Administración cesa si hay una debilación presupuestaria superior al 10%. Lo cual, por otra parte, a mí, personalmente, me parece muy bien. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Junto a eso, se empiezan a marcar toda una serie de obligaciones que van desde el derecho de acceso de grupos políticos y sociales, que hasta ahora eran cuestiones de, bueno, se sobreentendían que tendrían que estar atendidas por la televisión pública, pero no estaban recogidas en ninguna regulación. La participación de minorías, la defensa de los derechos de los discapacitados, etc., etc., que son funciones que deben cubrir aspectos, que deben cubrir la tele pública. Insisto en la televisión española porque esta definición no es aplicable. Hasta aquí es lo que marca en cuanto a contenidos. Pero a la televisión pública se le asignan muchísimas más funciones, no todas estrictamente que tengan que ver con su actividad de difusión y producción de contenidos. Como, por ejemplo, la difusión y promoción del cine español. Tenemos asignada la obligación de difundir y promover el cine español. No ya en la participación en el 5%, que es una ley que nos obliga a todos los operadores, sino específicamente en el desarrollo de la industria del cine. Bueno, pues, ¿cómo lo intentamos hacer? Pues, creciendo en el volumen de horas que tenéis en Española Vita de Cine Español. En el prime time de la 2 hemos pasado de tener un solo espacio de cine español, que era versión española, a tener dos. Son versión española y estucido. En la 1, en lo que va de año, hemos emitido más títulos de cine español que en los últimos 4 años, en el prime time. Es verdad que podemos hacer mucho más, pero estamos haciendo. Cumpliendo con nuestras obligaciones. Pero no solo debemos apoyar al cine español, debemos apelar también a la industria audiovisual española. Nosotros hemos estrenado, con independencia de la fortuna, esos estrenos, que nos afecta a todos por igual, porque en esto no somos diferentes a nadie, hemos estrenado 29 programas o 29 productos en esta temporada, de los cuales 26 han sido producciones nacionales. Pero no solo producciones nacionales, que pueden ser de diversas, procedentes de diversos géneros. Dependimiento, ángeles... Lo importante es que además de esas 26 producciones, 9 han sido ficciones. Por lo que ello conlleva directamente para la industria audiovisual del país. Y 4 series más que tenemos en producción. Pero nuestra labor no se limita simplemente a producir cine español o a emitir ese cine español, sino que también hay una serie de convenios y de colaboraciones con los diferentes actores del sector que nos obligan a colaborar activamente en la promoción de las películas. Nosotros participamos en los estrenos del cine español. Nos obligan a promocionar ese cine no solo con su emisión, sino a través de lo que nosotros llamamos auto-promociones, que no dejan de ser spots en antena del cine español, en el tratamiento que se le da dentro de los servicios informativos, de apoyo, o dentro de otros espacios de la cadena. Y que deben ser contabilizados con un servicio público. Bueno, no veo casi a ninguna cadena Kifra, con la excepción del grupo donde participa Antonio, donde se le preste mayor atención al cine español, dentro de los contenidos de la cadena, no ya en la emisión, como pueda ser en la tele pública española. Pero además tenemos que hacer más cosas. Vamos a ver, pequeño vídeo. ¿Uso tiene audio? Sí, sí. Espera, vamos a ver si quieres un momento. Yo creo que todavía. No es un micrófono. No es un micrófono. ¿Está parado? No tengo parado, ¿y? Bueno, vamos a hacerlo, ¿sabes? ¿Súbe, sube más? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, habéis visto que tenemos los grandes eventos deportivos. Tenemos a la selección española, la recuperamos ahora en la clasificación del mundial, tenemos a Nadal, tenemos las motos, pero supongo que también os habéis fijado que tenemos a los dos tan grandes. Y es que es nuestra obligación también. El mandato marco nos marca claramente unas prioridades en cuanto al deporte y nos dice que la televisión española debe participar con los derechos en aquellas competiciones donde estén afectadas las elecciones nacionales en deportes profesionales. También nos dice, en segundo lugar, debemos prestar atención a los deportistas individuales o a los deportes individuales en los que participen también españoles y que sean deportes de, dice literalmente, mayoritaria y relevante audiencia. Sabéis que existe además una ley que determina qué espacios son de interés general y que deben ser emitidos en una cadena de cobertura nacional. Bueno, pues el mandato marco nos habla de ello, pero también nos dice que tenemos que atender a deportes minoritarios, a deportes que no tienen ese tirón de audiencia. Y que, sin embargo, estamos obligados y encantados de estar obligados a atendernos. El propio que puedo usar, el malo en mano, el patinaje artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Son obligaciones que debemos cumplir a la hora de atender nuestra función de servicio. También dice ese mandato que debemos participar en el desarrollo de la sociedad de información. ¿Cómo debemos participar en el desarrollo de la sociedad de información? Ayer, Soria se apagaba analógicamente. En 2010, en abril, se producirá el apagón analógico en el conjunto del Estado si se cumplen las previsiones que hay. Pero alguien tiene que conseguir que se produzca ese trasvase del analógico al digital. Pues no hay ninguna manera mejor que dotando de contenidos a la televisión digital terrestre. Entonces, el primer elemento fundamental para que la gente vea TTT es que tenga contenidos. Nosotros nos hemos esforzado, frente a otros operadores, que cada uno tiene su estrategia, esta no es una crítica, en absoluto. Nos hemos esforzado en tener contenidos. La respuesta de la gente ha sido darnos el liderazgo en todos y cada uno de los canales temáticos que nosotros disponemos en la TTT. Pero además, nos obliga a ser garantes, también en el desarrollo de la sociedad de información, en la posibilidad de difundir la alta definición. Y es lo que vamos a hacer en estos Juegos Olímpicos, que como sabéis, son los primeros que se van a transmitir internamente en HD. Es lo que vamos a hacer, no a través nuestro, directamente, porque no tenemos todavía los requerimientos técnicos necesarios para poder hacerlos. Pero sí hemos facilitado un acuerdo, tanto con sujecable, a través de Digital Plus, como con Telefónica, a través de Imagenio, para que los espectadores puedan acceder a los Juegos Olímpicos en HD. Todo esto está muy bien. Tele pública, ¿eh? Pero es que también tenemos que entretener. Es que es nuestra obligación entretener. Pero no solo es nuestra obligación porque somos una tele, que ahora entraremos un poquito en esto, y sería absurdo que una tele no entretuviera, pues entonces sería otra cosa. No sería una tele. Es que además la ley nos dice que las programaciones deberán cubrir todos los géneros que estarán destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento. Y además, el mandato marco dedica un artículo específico a decir que Televisión Española debe dar entretenimiento de calidad. Por lo tanto, el entretenimiento no es algo que le va a estar usante de las preguntas de contenido. Este es el marco donde nos estamos moviendo. Es un marco, insisto, que tiene muy poquito tiempo de vida. La ley es de 2006. El mandato marco es de finales de 2007. Estamos hablando de escasamente de 7 meses. Pero claro, nos estamos moviendo en un sitio. No vivimos en un mundo exento de contexto. Y en el contexto en el que nos movemos es en el de los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación que cada vez tienen una expresión más amplia. No son ya los medios tradicionales de hace 20 años, ni mucho menos. Han aparecido nuevos sistemas, nuevos medios. El espectador no define la televisión pública fuera de un contexto de su relación con otros medios, con otros soportes televisivos, bien sean públicos o privados. Mi propia definición no es ajena a la que esté dando Telecinco, Antena 3, 4 o cualquier canal. Me puedo definir por oposición, por similitud, por diferencia, pero me defino en la caucena. Y por supuesto, sí que nos definimos por nuestra titularidad. Bueno, ¿y qué es para el espectador? La televisión. Esto lo sabéis vosotros que sobra como consumidores sin necesidad de que recurramos a nada. Pues eso es ocio. Fundamentalmente es ocio. Y es el principal instrumento de ocio. El 99% de los españoles ve televisión. Y se ve una media de algo más de 4 horas diarias. No, perdón. De casi 4 horas diarias. No en verano, evidentemente, donde todos estamos haciendo otras cosas. Pero sí en una temporada normal. Pero hay otra vertiente importantísima de la televisión, que es el espectáculo. Es un ocio asociado al espectáculo, al entretenimiento, a la diversión. Y esto no puede ser ajeno a la hora de entender la oferta de una televisión pública. Sería absurdo. Estaríamos en otro mundo si no tuviéramos estos elementos en cuenta a la hora de elaborar nuestras ofertas de cara a los espectadores. Lo podríamos encontrar con un absoluto rechazo. Porque si alguien recurre a la tele como elemento de ocio, lo que no puede encontrarse es otra cosa distinta a lo que él está buscando. ¿Qué funciones tiene la televisión? No os descubro nada si os digo que las funciones son la información y el entretenimiento. A daros cuenta que ahí desaparece una de las versiones tradicionalmente asociadas a la televisión, que es la formación. Si os acordáis, yo no sé si he estudiado facultades de formar, informar y entretener, ¿no? Que es lo que se decía en las facultades de periodismo, la de periodismo y no periodismo, cuando se hablaba de la televisión. Bueno, pues realmente para el espectador de hoy en día la función de formación dentro del concepto de televisión está un tanto alejado. No es una demanda que se esté haciendo en medio. Hay muchísimas vías alternativas para formarse. Muchas. Sobre esas funciones de la televisión es sobre las cuales la televisión pública debe construir su oferta. Y la diferencia la vamos a encontrar en los calificativos. Información, por supuesto. Pero ¿qué es lo que nos pide? No solo el marco regulatorio que nos mueve, sino ¿qué nos pide la sociedad? Que sea una información imparcial, que sea una información independiente, que sea una información objetiva, que sea una información rigurosa. Entonces, esto es lo que nos pide. Esa es la diferencia entre una función de la televisión en general y una función de la televisión pública. ¿Qué nos pide el espectador también? Entretenimiento. ¿Por qué no? Hemos dicho que la tele en su esencia es entretenimiento. Sería absurdo que la televisión pública no haya entretenimiento. Pero un entretenimiento de calidad. Es una demanda que nos hace la regulación y es una demanda que nos hace el espectador. Y sin embargo, en la tele pública sí que sigue apareciendo la formación como una de las demandas. No evidentemente con el mismo peso que tenía hace 15 años, donde las posibilidades también eran menores, pero sigue apareciendo la formación. Pero también nos meten un adjetivo. Cuando hacemos los cualitativos y le preguntamos al espectador sobre qué tiene que ser una televisión pública, nos aparece la formación, pero divertida, entretenida, dentro de la dimensión que decíamos de la televisión, del espectáculo, del entretenimiento, de la diversión. Y que aparece también como un clarísimo elemento diferencial, que comentaba al inicio de la exposición, el equilibrio. Obviamente esto es una demanda que no se hace una tele privada, lógicamente, pero sí una tele pública. Estos son los elementos que constituyen la base de las funciones de la televisión pública. Pero además de modos, vamos a hacer un contexto donde hay unos espectadores que tienen unas demandas a la televisión, nos movemos en un contexto de mercado. Que nos va a determinar cuáles puedan ser nuestros resultados de cara a los públicos y de cara a nuestros contenidos. No os voy a aburrir contándoos cómo ha cambiado el panorama audiovisual español en los últimos, ni siquiera diez años. En los últimos tres años. Es que estamos hablando de unos procesos históricos muy cortos. En este terreno, como muchos otros en España, estamos recorriendo en una velocidad tremenda. En Estados Unidos, las cuotas de pantalla, la fragmentación del mercado, es algo que costó muchos años. Es un proceso largo. Aquí, en tres años, estamos asistiendo a un proceso rapidísimo de reubicación y reordenación del mercado. En 2005 tan solo aparece cuatro. En noviembre de 2005, si no me equivoco. En marzo de 2006 aparece la sexta. Estamos hablando de antes de ayer. Estamos hablando de antes de ayer. Y a partir de ese momento, empiezan a surgir una serie de ofertas que simplemente tenía el objetivo de ser un poquito automador, ¿no? Fijaros, no son los mismos, aunque parezcan. Tenemos más de 100 canales temáticos en España en este momento. Una multitud de canales generalistas, perdón, de canales abiertos, generalistas, públicos, privados. Se ha incrementado la oferta en todos los terrenos. Hay nuevos territorios autonómicos que ponen en marcha tradiciones autonómicas. Hay autonomías que ya disponían de televisiones autonómicas que ponen en marcha segundos y terceros canales. Hay televisiones privadas autonómicas que están concediéndose en estos momentos. Onda 6 en Madrid, si es más lejos para los que estáis aquí y lo conocéis. No voy a hablar nada del universo de la telelocal. Claro, aquí estás volviendo simplemente lo que todos podríamos reconocer. Pero si nos metemos en el terreno de la telelocal, no sé cuántas tienen que estar en Madrid. 100, 300, 300, no tengo ni idea. Es imposible. Yo creo que nadie lo sabe porque ni el censo que hay de televisiones locales debe estar acertado. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con un espectro de la televisión que se amplía enormemente. Porque a todos estos, que son los canales tradicionales, sumarle, los portales, el cable. El cable lleva estos temáticos. Contenidos de movilidad. La IPTV o la televisión por internet. ¿A dónde nos lleva todo esto? A parte de un territorio de fragmentación y de segmentación. Lo que nos lleva sobre todo es a la importancia, a resaltar la importancia del contenido frente al soporte. ¿Qué es lo importante ahora mismo? Los contenidos. Si me permitís, a mí casi me da igual dónde me vean la señora. Yo lo que quiero es que la gente vea a la señora y que sepa que es un producto de televisión española. ¿En dónde? Claro, si estuviera aquí mi director comercial diría que no, que a él le importa mucho dónde me vea. Evidentemente, porque todavía las reacciones de los mercados no son lo vertiginosas y lo rápidas que son las del espectador, que va a buscar su contenido donde lo tiene y le da igual dónde esté. El mercado publicitario habla otro lenguaje, está acostumbrado a otros movimientos y está acostumbrado a otras velocidades y otros planteamientos. ¿Cuál tiene que ser pues el objetivo? No ya de una tele pública, sino de una tele privada. El contenido frente al soporte. Aquí nace un nuevo concepto que será el de cobertura, que todavía tiene escasa relevancia, pero que poco a poco o no tan poco a poco va a ser determinante. Yo quiero cubrir el máximo de población con independencia de que sea a través de un móvil, a través de mi web, a través de una oferta de cable, a través de una oferta de satélite. Que me dará igual que recubrir el máximo de gente. En el fondo, esto es lo que nos lleva a procesos primero de especialización. En una primera fase de fragmentación, que es más o menos la que estamos viviendo ahora con algunos matices. Con algunos matices porque hay operadores que han apostado claramente por la segmentación, como puede ser el caso de cuatro o la sexta. Yo creo que están haciendo una labor de segmentación clarísima y creo que afortunada, además. Pero sobre todo nos lleva a un cambio de modelo. Nos lleva a un cambio de modelo donde nos tenemos que olvidar de las grandes audiencias. Lo hablábamos también antes tomando café de Antonio y yo. Vamos hacia otro lado. Vamos a tener unas cuotas de pantalla reducidas, unos volúmenes de espectadores que no van a ser para nada los que estamos acostumbrados a tener. Salvo el caso de eventos como va a ser la Eurocopa, el Tour de Francia o cosas de este tipo. Que es un proceso absolutamente normal y natural y que va a llevar al espectador a tener una mayor actividad. Actividad que se va a traducir, sobre todo, en una mayor capacidad de elección. Tiene multitud de soportes a los que dirigirse, tiene multitud de propuestas a las que acceder. Además, cada día y en función de la evolución de la tecnología, que es básica como siempre en este tipo de procesos. Esa capacidad es mucho más amplia. Ya no han testado más en descargarte una película por internet en una noche. Ya no te la puedes descargar en una hora o dos horas. Esto va a ayudar también muchísimo, mucho más que cualquier otra cosa, a la difusión de estos nuevos elementos. En el fondo, lo que tenemos es una transformación de la oferta lineal. La oferta lineal es cuando nosotros hacemos una propuesta en la 1. La gente la ve, se enchufa allí y ve lo que le estamos poniendo. Frente a la oferta bajo demanda, donde hay una capacidad de decisión clarísima por parte del espectador. Bueno, y dentro de esto, tenemos un marco regulatorio, tenemos una percepción del espectador, tenemos una evolución del mercado, tenemos un contexto de mercado. ¿Cuáles son los contenidos de una televisión pública para que tenga público? Pues, en definitiva, lo que veníamos diciendo es que no pueden ser muy distintos a los de una televisión normal. Porque si nos inferimos en el contexto de una tele y hemos aceptado que hay unas funciones, que hay unas demandas, que hay unas expectativas, pues que tiene que tener una tele pública, pues tiene que tener deporte. Lo mandan, además, que tengamos deporte. Por supuesto, tiene que tener actualidad. Debemos atender a grupos minoritarios. Tenemos que dar derecho de acceso a grupos sociales y políticos, que tienen que tener su presencia en la televisión pública. Debemos tener contenidos culturales, recordad que nos demandaban que tuviéramos una formación divertida. Y, por supuesto, tenemos que tener entretenimiento. Entretenimiento como un género en sí y entretenimiento como una forma de aproximación a todos los otros. El deporte tiene que ser entretenido. Si es aburrido, no lo verá nadie. La actualidad tiene que ser entretenida. Si no es entretenida, no la verá nadie. Si yo pongo a un señor hablando a cámara durante dos horas seguidas y no con un solo vídeo, probablemente el efecto que consiga será nulo. No está reñido el ser entretenido con hacer aquello que tienes que hacer. Dentro de esto, tradicionalmente, se ha tendido a diferenciar una serie de contenidos que eran propios de una televisión pública, que podríamos llamar formatos específicos, frente a otros específicos o, mejor, en mi opinión, denominarlos formatos universales válidos para cualquier tipo de televisión. Realmente, si me lo permitís, esto es una división que hoy en día solo puede tener sentido desde una perspectiva pedagógica, no más allá. Es una división que está obsoleta y que está absolutamente superada. Hay una hibridación tal de formatos y de contenidos que no tiene sentido establecer esta división. Tú puedes dar un debate que tenga por contenido el último afer amoroso de no sé quién. Será un debate. Será un debate. Formalmente será un debate. ¿Será propio de una televisión pública? Probablemente no. Pero será un debate. A lo inverso, yo puedo dar una serie de ficción, ¿por qué no?, que esté transmitiendo y trasladando una serie de valores, que la convierten o que le otorgan una función social propia de una tele pública y que no tiene por qué estar presente en otro tipo de operadores. ¿Cuál es la primera específica que se le demandaba siempre a la televisión pública? Los informativos. Son la columna vertebral de una televisión pública. A una tele pública se le pide que los informativos sean referente y que tengan un claro peso. Bueno, pues nosotros tenemos informativos, creo. Pero además, como somos una tele pública, ya lo decíamos. ¿Qué se nos pide de la información? Que se le pide a todas las teles. Que sea una información objetiva, independiente, parcial... Los nuestros, según dice un barómetro que tenemos habitualmente, dicen que somos los más objetivos, los más independientes, los más imparciales... Vamos a ver, otro de los contenidos habitualmente asociados a la televisión pública. Son. Son. Los arts. Son Pac- regimes y... Son. Es otro de los generosos de la ley, en la atención a la infancia y la atención a los más jóvenes. Es un contenido propio característico de la televisión pública y que por unas otras razones, además, otro tipo de televisiones no suelen cubrir, por razones perfectamente legítimas. Además, como decía Antonio, yo trabajo también en la televisión privada y sé por qué se hace o no se hace. Es verdad que hay operadores privados que atienden a esto. Disney Channel acaba de salir abierto hace un mes, escasamente. Pero lo que Disney Channel no tiene son contenedores producidos en España por la industria española y que referencian al espectador más joven a los valores culturales de nuestro país. Ahí habéis visto imágenes de una cocinera, habéis visto imágenes de una furgoneta que hace rutas por España y explica qué es el románico y estas cosas, ¿no? Y una cocinera que enseña a los más pequeños a cocinar comida sana. Bueno, estos son valores específicos que hay. Y, por supuesto, también, como no, una de las tradicionales demandas y obligaciones que lo vemos en el mundo, son los espacios culturales dirigidos a las minorías. ¡Gracias! 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 No pretendo aburriros con datos ni mucho menos. Esto ahora lo que hemos visto son los contenidos que tradicionalmente se han denominado específicos de una tele pública, ¿no? Esto es un estudio que publicaba Corporación Multimedia hace escasamente tres días. Bueno, Televisión Española, la 1, dedica el 44% de su tiempo a los informativos. Solo a los informativos. Si sumamos divulgativo, culturales, tal, nos iríamos a superar clarísimamente más de la mitad de la programación. Pero yo os decía que están superados, ¿no? En mi opinión esa división es exclusivamente pedagógica entre contenidos específicos, perdón, formatos específicos y formatos universales. Los voy a poner... Claro, esta semana deberíamos comprar repollo. A mí me llaman Berta, por ejemplo, en Vitoria, de donde soy yo. Y antes me llamaban el médico de los pobres. ¿Qué ella es? Llaman el médico... Sí, sí, te lo digo. ¿Qué cosa? ¿A qué llamaban el médico de los pobres? ¿Verdad que sí? Bueno, pues por su precio, 89 céntimos el kilo. Fíjate, este repollo que tengo aquí, más o menos pesado el kilo, no llega a un neumateta. ¿Qué te gusta? ¿Me llamaría? A mí me encanta el repollo, sobre todo en el cocido. Porque así solo engorda poco, hay que decirlo, engorda poquísimo. Pero ya con el cocido engorda un poquito más. ¿Cuáles son las propiedades nutricionales del repollo? Para que le llamemos así. Uno tiene muchísimos antioxidantes, porque nosotros nos oxidamos. ¿Verdad? Con el tiempo, con el estrés, con la polución, nos vamos oxidando. ¿Qué significa esto? Pues que nuestras células van envejeciendo. Gracias al alimento, el repollo, conseguimos que estas células se vayan renovando. Esto está cortado porque nos dicen aquí, en la regulería Salt, que estamos en el mercado de Guadilla del Monte, que mucha gente lo compra a trozos, que lo quieren precisamente para el cocido y que no se quieren llevar el repollo entero. ¿Qué más propiedades nutricionales tiene el repollo con este precio? La increíble. Bueno, además tiene muchísima vitamina C, que sirve para regular esos catarrillos de envío. Bueno, si no se nos harán muy tarde, no os voy a poner otro que hay al lado, pero me imagino que ya os dais cuenta también por dónde van los tiros. Estamos ante dos formatos absolutamente, o en la teoría, universales. Magazine de tarde, es España Directo, y es que no ha各位. ¿Lo que se quiere decir? No te vamos a hacer un placer. ¿Y por qué más de la pandemia hay que aguantar, doctor Bernal? No iba, cuando estaba estando en la mina de ovís, yo no iba. ¿Tú no ibas? Si se mordía, significa que había salido de una posición muy hacia afuera, muy vestibular, muy hacia el carrillo, y que no tenía espacio para alinearse correctamente con el resto de los dientes, con lo cual lo ideal hubiera sido en ese caso también la extracción de la mola al juicio. Ya lo sabes, amiga. No tiene que haber sufrido. Para eso no iba porque, no sé, que no iba. Bueno, como os decía, son dos formatos que podemos encontrar en cualquiera de las ofertas. Magazine de tarde, y yo uso Magazine de salud, este es más complicado encontrar, pero bueno, no deja de ser un Magazine. Que tienen contenidos clarísimos de servicio público. Primero hemos visto cómo se puede ahorrar haciendo determinadas compras, a la vez que nos han explicado las propiedades que tiene un tipo determinado de alimentación. Y no estábamos hablando de un formato específico de servicio público. No era un debate, no era una entrevista, era un Magazine de Actorio, sin más. Si seguimos en esa línea... ... ... ... Cada día se preparan más y se juntan sin casarse. La de Puerto Franco, todos somos más. ¿Está acostando a comer? La de Pérez había leído a una retrata ruta. Lo que está sucediendo es muy grave. Nuestra hija desapareció hace tres días. ¡Qué pasa, Patricia! ¿Usted cree que yo le he hecho algo malo a mi hija? Nosotros solo queremos encontrar a Patricia. Pues hazlo. Yo fui al alcalde de este pueblo, elegido democráticamente. Saluda, esposa de Maciel Barra, alcalde de Jago. Mi marido ha desaparecido. Hace años. Me pago bien el que se fue por hoy. Aquí está, la reina de la fiesta. Se no puede ser pura. ¿Me quieres a mí? No, no. El mundo es muy difícil. ¿Hace claro que queda mansilla en honor de la familia? Yo me he matado a mi hija. Me pido a esta sala y a España en día que busquen a los culpables. Y yo creo que la respuesta del interior que van con los minutos. Entramos. Bueno, ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con otro formato que aparentemente es universal, que está referenciado a época en algunos casos o a ficción social en otros. Y que está cumpliendo también una determinada función. Estamos difundiendo. Estamos mostrando cómo era una determinada época. Estamos mostrando unas relaciones sociales en una determinada época. Estamos mostrando una serie de problemas actuales. Como es el caso desaparecida. Estamos viendo unos hechos históricos de este país desde una perspectiva distinta. Y además los estamos viendo con un cierto nivel en la calidad de producción y en la calidad de la puesta en escena que también marcan tendencias. Todo esto nos puede llevar a una combinación de formatos, llamados específicos a inespecíficos, para construir una programación determinada. Cuando finaliza la señora, en el último episodio, construimos, empaquetamos dos noches. La primera de ellas lo que mostramos es Belle Epoque. Lo que vimos fue Belle Epoque, que la conocéis perfectamente, y que trataba de mostrar cómo era la vida en los años 20. Es una magnífica película desde la comedia que lo hacen. Y al día siguiente dábamos un documental en prime time sobre los años 20, seguido del último episodio de la señora, más una entrevista a Rodolfo Sancho. Si veis, es una combinación absoluta de formatos específicos de una entrevista pública. Tenemos un documental puesto en prime time, cine español, y una entrevista combinado con otros que pueden considerarse no tan específicos como es la ficción de la señora, o el especial de Amar en Tipos Revueltos, donde repetimos prácticamente la misma operación y emitimos un documental previo para reflejar cómo era la vida de los años 40 en España. ¿Qué más constituye o qué más obligaciones tiene una telepública? Pues tiene la obligación de ser innovadora. Somos los únicos que debemos hacer, aunque podemos hacerlo. Yo entiendo que las televisiones privadas no suman determinado prego, y debe ser una telepública quemada. Tengo una pregunta para usted, es un espacio innovador, absolutamente, donde la gente de la calle tiene opción a hacer la pregunta que considero oportuna al político. Muchachada no hay, en otro término. La que espero veamos muy pronto, Plutón Berbenero, una comedia de Ales de la Iglesia. En definitiva, lo que tenemos es que no existe un formato exclusivo de servicio público. No lo hay. No es cierto que todo sea igual. Hay una hibridación de formatos que afecta a todos, y nosotros utilizamos formatos universales y otro tipo de televisiones que utilizan formatos específicos. Un docu-shop, lo vemos en múltiples televisiones, es un formato aparentemente de televisión pública, donde muestras de realidades, pero está trasladado a... Lo puedes enmarcar donde quieras, lo de ver en el marco de donde quieras. Bueno, ¿cuál es la cuestión? ¿Hay formatos inadecuados con una telepública? ¿Los hay? Yo creo que no. Yo creo que la clave está en el tratamiento. ¿Qué se dice? Y vamos a ver algunos ejemplos. Esto es una escaleta típica de un informativo de televisión española y de un informativo de otra cadena. Si veis, llama la atención que nosotros dediquemos el 24,5% de nuestro tiempo a la información internacional, mientras que la otra cadena dedica el 9,8%. Nosotros dedicamos un 16% a suceso de sociedad, mientras que la otra cadena dedica el 46,4%. Y en la otra cadena, la cultura está ausente. Totalmente. Mientras que nosotros dedicamos un 8,2%. Es un clarísimo ejemplo de algo que hacemos todos. Todos damos informativos. Todos. Pero no son iguales. No son iguales. Y si queréis, si no lo vais a ver, es totalmente imposible, me imagino ver eso. Ese ya es el detalle de una escaleta de un día en el que liberan a Ingrid Betancur. Bueno, solo pequeños titulares, ¿no? Mientras que nosotros, la liberación se produce en el transcurso del informativo para todos, como no se sabe. Mientras que nosotros abrimos con, es el día de más que se celebra el pleno del Congreso sobre la crisis económica. Nosotros abrimos con el pleno del Congreso sobre la crisis económica, que acabamos de dar íntegro además, en la dos. Esta otra cadena abre 10 días después con la roja, la mejor. 10 días después de la Eurocopa. No al día siguiente. Mientras que hay un pleno del Congreso. Bueno, simples titulares que darían. Los deportes tienen más peso que el pleno del Congreso de los Diputados. En la escaleta de la otra cadena. No hay una sola información de cultura. Nosotros estamos hablando de Simón Ortega, de la Unión Urbana de Barcelona o de la suerte de Antonio López. Antonio López. Que creo que merece un hueco en un informativo. Bueno, no sé, no me voy a... La información de Ingrid de Tancur pues apenas es una referencia en la otra cadena, luego en el cierre, frente a tres momentos que aparecen en Televisión Española, incluidos además conexiones en directo con el corresponsal de París, etc. Luego ya si nos metemos a analizar en qué lugar está cada una de las informaciones. Sería muy entretenido y muy divertido que no lo vamos a hacer. Pero esto es un ejemplo de algo ¿Cómo quedamos? Todos, todos los informativos, sí. Claro que sí. ¿No? Por supuesto que no. Pero es fácil de decir, imaginaos. Sí, sí. Bueno, habría sorpresas. Otro ejemplo, un magazine de la mañana, ¿no? Todos hacemos un magazine de la mañana. Todos. Luego esto no... En fin, porque la telepública hace un magazine de la mañana se lo hacen los demás. Bueno, pues no sé. Simplemente tampoco sin entrar en mucho detalle, ¿no? Bueno, el nuestro tiene un 78,5% de actualidad, no tiene corazón y tiene un 21,5% de sucesos que es portada en nuestro periódico de los sucesos. Bueno, pues el otro tiene un 33% de corazón y un 67% de sucesos. Y nada de actualidad. Y ya el último. Programa del corazón. ¿Por qué una telepública hace programa del corazón? Me pregunto yo a mí mismo, ¿no? Todos conocéis el episodio, supongo que conocéis el episodio de Pajares. Actor querido de este país y que está en un momento en el que esté, que no me importa nada. Bueno, nosotros damos la información de la salida del hospital de Pajares con ese rótulo en la información durante los tres minutos que duró la pieza. Pajares, fuera del hospital. Ese día podéis imaginar que todas las caderas tratan el asunto. Son programas del corazón. Por si la telepública da programas del corazón, ¿no? Podéis entender. Estos son cinco minutos y medio, además, ¿eh? Cinco minutos y medio puesto en pantalla Andrés Pajares anda a su vez. ¿Qué es? ¿Un animal? Un asesino. ¿Un asesino? Por eso os decía que con toda sinceridad yo creo que los límites realmente están en el tratamiento. Cabe todo en una televisión pública. Claro que cabe, pero cabe con una determinada línea editorial. Es esto la televisión pública. La línea editorial, no los formatos. La línea editorial. Todos damos informativos, sí. Pero uno lo dan de una forma y otro de otra. Todos damos malas cines, sí. Pero uno lo dan de una forma y otro de otra. Todos damos series, sí. Pero nosotros hacemos series de épocas, entre otras. Entre otras. Tampoco es que hagamos toda la serie de épocas, obviamente. Bueno. ¿A dónde quería yo llegar con todo este marco? Yo creo que el objetivo de una televisión pública no es el público. Son los diferentes públicos. Para nosotros tenemos marcadas muchas obligaciones y tenemos marcadas muchas funciones. Y tenemos que atender a muchos colectivos. Y ese es nuestro objetivo. Los diferentes colectivos a los cuales nosotros debemos atender. Minorías, los niños, la gente que le gusta el deporte. Para nosotros es una finalidad central atender a los diferentes segmentos. Y tenemos además la obligación de detectar nuevos colectivos, de dirigirnos al máximo posible de colectivos y de tener el máximo número de espectadores dentro de esos colectivos. Ahora bien, no son objetivos ni exclusivos ni excluyentes. Nadie dice que no podamos hacer otra cosa. Todo lo contrario. Nos dicen que tenemos que entretener. Ya que no me han hecho la pregunta, me la voy a que tiene justo una televisión pública. Es una trampa, pero bueno. Porque es un paro de un helado. No, se mola un helado y fue la de... Ya, pero es teléfono pública. Ya, pero tú combinas a lo largo del día. Puedo desagregarlo. Nosotros hemos hecho un 16-8 en esta temporada, antes de no ser un 16-3... Bueno, bien. La realidad es que nosotros debemos atender a diferentes públicos con diferentes necesidades que tienen diferentes demandas que lo tenemos que hacer a través de las diferentes ofertas, de los diferentes soportes y de las diferentes propuestas que tenemos. Y voy a ir un poquito más allá. No es una televisión con público, no es una televisión con públicos, es una televisión para públicos, para diferentes públicos. ¿Cuál es el objetivo de una televisión pública? tener éxito donde lo tiene que tener. Esto es la evolución de esta temporada. Lo que hemos perdido en la 1 y la 2 lo hemos ido recogiendo naturalmente en los canales infantiles, los canales informativos, los canales de deporte. Somos una tele para públicos, para los públicos infantiles, para los públicos que quieren estar con la información, para los públicos que quieren entretenimiento. Y quiero cerrar con esto con una de las muestras de lo que es nuestro trabajo de cara a tener estos públicos. Esto que vais a ver ahora es la programación de primetime barra late night, los horarios de más consumo, casi de más consumo, de hace apenas 59 segundos. La temporada con la primera entrevista a la televisión de la ministra de Ciencia e Innovación Cristina Garnet. Además, recordaremos los mejores momentos del programa que hemos vivido con ustedes. Les espero en 59 segundos. Emborracado el fin. No, por lo menos yo que he trabajado con más cosas y antes. ¿Qué va a pasar? Te voy a dar un besito de saboración. ¿Puedes pedir a un hermano carrete por mi parte? Son dos hijas y en ese caso 40. Hay algo però hay un asaltado que hace detenido nosotros delirio del fin. La madre Rúgida está en recortadón. ¡Gracias! 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 Por resultados mediados de audiencia y de publicidad, pero el público infantil, ¿qué ven los niños ahora? Es una pregunta, si tenéis sobrinos, sobrines, ¿qué ven? Tenéis que ver algo. Y estoy de acuerdo, creo que Carlos Sábalo lo ha dicho, decía, bueno, la atención pública es una línea editorial y no hay formatos impropios, lo importante es el tratamiento. Puedes ver Pocoyo, niños pueden ver Pocoyo, puede ver La bola del dragón o manga japonés, pero no es lo mismo. Son dibujos, sí, pero no es lo mismo. O sin chan, por ejemplo. Ese matiz es muy importante y creo que hay que evaluar la atención pública. Bien, vamos a comenzar el turno de preguntas. José María Otelito. Me pido por el final. Muy bien, por lo que quieras. ¿Puedo hablar de públicos? Televisión espectacular Internet, Televisión espectacular, nuevos canales digitales y, por otro día, hacía referencia al tema de un canal. Digo, público sí, pero me interesa en concreto. ¿Y los otros públicos en otros organismos? Sí. Como decía la exposición, nosotros tenemos la obligación de cubrir diferentes públicos. Hemos hecho un avance, yo creo, notabilísimo en la web. No sé si habéis tenido oportunidad de verla en los últimos tiempos. Claro, sé que yo lo diga, yo creo que es una de las mejores webs ahora mismo que hay. Es la mejor, sin duda. Creo, no sé, tampoco soy el más adelgazado para decirlo. Lo que sí os digo una cosa es que he colocado la número uno en tan solo dos meses. Evidentemente, ahí estamos haciendo un guiño, clarismo de los públicos, donde además estamos introduciendo nuestros conocimientos, lo que yo os decía de la cobertura, para que este público que está acostumbrado a consumir mucho más activamente, para decidir qué consume pueda tener acceso a los contenidos bajo demanda. HD. Nosotros tenemos pendiente todavía de cerrarlo. Estamos cerrando ahora el contrato programa. Tenemos una ley general, luego está el mandato marco que nos manda el Parlamento y en ese mandato marco se nos encomienda llevar a cabo un contrato programa con el Gobierno. Estamos ahora mismo cerrándolo donde se va a definir qué es servicio público, etc. Y donde se va a definir definitivamente la oferta de televisión española. Habrá un canal en HD. Seguramente. Seguramente no, casi 100%. Y mientras, pues seguimos haciendo nuestros pinitos con la movilidad. Ahora los Juegos Olímpicos son un momento excepcional para nosotros también a la hora de proveer de contenidos a los móviles, que también va dirigido a un público muy determinado. Y continuaremos también haciendo guiños en nuestras dos principales cadenas. Muchacha Danui es un claro guiño. Otros públicos en la nueva serie de Alex de la Iglesia es un claro guiño. Otros públicos. Otra cosa es que acertemos. Lo vamos a intentar. Virina. Hola, María. Quería hacer dos preguntas. Tenía una pregunta y no sé cómo funciona la relación de televisión española con las productoras a las que contratan los programas. Si como ocurre con otras empresas públicas, cuando se trata de una cantidad muy grande de dinero, se va a concurso público o si por el funcionamiento en sí de la televisión pues no se puede hacer de esa manera. Y la segunda pregunta va en relación con el tratamiento que hace televisión española de la ficción extranjera que tiene. Por ejemplo, Fernando Gerete, ¿cuándo hacía referencia a series como Perdidos o como mujeres desesperadas que han quedado, pues, delegadas, ¿no? Como que se quedaba de maltrato determinadas series que a lo mejor en otros canales como cuatro tendrían mucha más relevancia y a lo menos. Bueno, empiezo por la primera. Lo del concurso público no es posible. En un sector donde la televisión lo haría absolutamente inviable si tiene que convocar un buen concurso público para hacer una serie. Primero, porque generalmente es al revés. Las ideas te vienen con dueño. Por lo cual, tú no puedes quitarle la idea al dueño y decir, yo hago un concurso público sobre tu idea. Segundo, porque lo haría inviable el procedimiento del trabajo. O sea, trabajamos exactamente igual que trabaje cualquier empresa privada, con la diferencia de que nosotros estamos sometidos después a la auditoría del Tribunal de Cuentas y a la aprobación del Consejo de Administraciones determinados supuestos. O sea, que no suele ser así en las empresas privadas. Pero es la única forma de lo que es esto. En cuanto a la ficción extranjera, esto es una opinión, puede estar relegada. Yo llevo un año y medio en televisión española. Mujeres Desesperadas lleva dos temporadas emitiéndose los miércoles al área de la noche en Friday, en la 2. Si relegado es la 2, esto es un juicio de valor. La 2 tiene una cobertura del 99% de la población. Y perdidos, ahora entrará la nueva temporada. Se emitirá los miércoles al área de la noche en la 2. Y no se ha tocado, no se ha movido y no se ha hecho absolutamente nada. Se ha respetado la emisión, o sea, o algún evento que nos haya pillado en medio. ¿Y por qué se les ha pasado, por ejemplo, a la 2? ¿A qué responde esa ubicación? Cuando, por ejemplo, Mujeres Desesperadas, la primera temporada, tuvo una audiencia considerable, bueno, aceptable. Y sin embargo, al pasar a la 2, ha tenido una pérdida de audiencia considerable. Te voy a devolver la pregunta, ¿y por qué es la 1? Porque yo creo que es más de referencia la 1 para una serie. Digo yo, por ejemplo, la seguía la 1 y en la 2 no la sigo. No, 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 pero es por hábito. Claro, que sí, que sí, que te entiendo perfectamente. Vamos a ver, nosotros intentamos orientar nuestras dos cadenas de manera distinta. La 1 está dirigida a públicos adultos, a los mayores de 45 o 50 años, y la 2 pretendemos dirigirla, muchas chicas de hoy no están en la 1, en la 2. El protón mervenero, en principio, no va a ir a la 1 y en la 2. Pretendemos hacer una segmentación dentro de nuestro propio mercado para no apagocitarnos nosotros mismos. ¿Y a saber a qué obedece? Pues sí, obedece fundamentalmente esto. Nosotros pretendemos orientar la 2 hacia los menores de 45 años, por lo cual productos como mujeres desesperadas, perdidos, caso abierto, etc., etc., tienen su hueco, en la 2, mientras que la 1 la destinamos a los más adultos. No sé si esto te ha... Me parece que buscan a lo mejor esto. ¿Qué tal la boteca? Tú. Sí. Sí. Un poco adicto es de lo que decía antes mi vida. Yo llevo mucho tiempo en la censura pública, más de 20 años, ya lo he hecho en el público, casi. Y ella te preguntaba por la idea. Yo creo que el concepto del cambio de la censura pública, de que no se potencia los diferentes a la gente. No se puede ver a la gente a casa, no se busca dentro ideas, por gente que tiene experiencia y que en el público en su caso, pues en el caso no se explota lo que se adquiere. No sé si hay ideas que saben que no se puede volver a la producción propia. Bueno, son dos cuestiones. Una, ¿sabes que hemos hecho un concurso de ideas? Hay una serie de ganadores que esperamos empiecen a tener su presencia en antena a partir del 7 de octubre. De hecho, ya estamos produciendo cosas experimentales. ¿Qué quiero decir con experimentales en el mejor sentido? Vamos a ver qué sale de ahí. Vamos a ver si tenemos respuestas. De entrada nos hemos encontrado con formatos que hemos dicho, pues mira qué interesante. Ahora lo vamos a poner en marcha y vamos a ver qué sucede. Y no descartamos que esto pueda dar el salto a entrar en la 2, obviamente, pero a partir de ahí podremos extenderlo hacia otros sitios. Y luego yo creo que tenemos un caudal humano magnífico dentro de la casa en cuanto a lo que es la saborel de producción. Y estamos haciendo prácticamente, estamos al 100% en la actividad de la fábrica. O sea, es difícil que podamos dar más... Hay cosas que hemos tenido que sacar fuera, servicios que hemos tenido que sacar fuera, porque no damos más de sí. ¿Cerrando programas? Cerrando programas, no. ¿Cerrando programas, la producción propia de expresión, los del grado del rey, los presupuestos... Yo tengo amigos ahí que dicen, es que no puedo trabajar con este presupuesto. Claro, claro, también es que hemos cambiado mal. Es que yo he introducido diciendo que no podemos ayudarnos. Es que ahora tenemos que cumplir las cuentas. Claro, pero tú piensa una cosa. Hay dos factores que se han cruzado en medio. Televisión española es un R. Donde había 9.000 hay 4.500. Luego, donde se hacían X horas con 9.000 personas, hay que hacer las X horas con la mitad. Entonces, ¿tienen menos recursos? Obviamente sí. Donde antes había 10 redactores, tienen que hacerlo 5. Porque tenemos al 100% la fábrica. Yo he tenido que sacar fuera, claro, ya. Ya, pero yo no he hecho el R. Os lo juro. Ya, ya, lo entiendo, pero que es un poco contradictorio. He hecho fuera a gente que tengo formada, profesionales, con un montón de experiencia. Y sin embargo, cojo fuera y ahora pago un montón de dinero a productoras privadas por programas. Y a esa gente que mucha derecha forma la casa y ya está fuera. Y está trabajando para fuera. Espero que no, porque eso no se puede hacer. Bueno. Espero. Con los de L.E. no. No, no, con los de L.E. no. Pero con gente de antes, que sea el que pondrá experiencia en su parte. Sí, claro, por supuesto. Sí, pero nosotros tenemos que tener en nuestra actuación en cuenta dos cosas. La primera es que tenemos la mitad de la plantilla que había. Y seguimos haciendo lo mismo, porque no han desaparecido espacios. Seguimos haciendo exactamente lo mismo. En estos programas de calidad, de escultura, no ha habido nada que haya desaparecido y si haya desaparecido o se haya sustituido. Desaparece un programa de libros y entra otro programa de libros. Pero claro, somos 4.500, no 9.000. ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son? No, no necesariamente. No necesariamente, pero si yo, por ejemplo, el día por delante, programa que hacemos los sábados, también de servicio, magazine, tal. Y he tenido que hacer un service fuera. Porque es que no hay gente. Pero hay una dimensión aprobada por el anterior equipo y por el gobierno, que me parece estupenda además, que son 4.500 personas y no lo podemos pasar de ahí. El segundo elemento, fundamental, no nos podemos endeudar. No nos podemos endeudar, se acabó. Tenemos que ir al equilibrio presupuestario. Y esto te obliga también a contener gastos. Ahora, no se os escapa. Estamos en una crisis. Estamos en una crisis. Todo lo relativo a lo que tú quieras, pero donde me... El programa es muy, muy caro si no se mira el dinero cuando va el programa. El programa es muy caro. 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 ¿Cesaría el director ciudadano? ¿Cesa el consejo presidente? Pues el presidente. Estamos en una crisis económica. Se tiene que dar mucho el macho. A ver. Dos cosas. Primero que me ha parecido que no se ha comentado nada los concursos. Si es propio de la televisión pública también hacer concursos o es un ámbito acceder a las precadas. Y la segunda pregunta es que parece ser que tiene la televisión pública la obligación, que está en sus prioridades, de atender a todos la formación. De que sus programas, sus contenidos estén adecuados al tiempo y a los temas o problemas o intereses de toda la formación. Entonces yo pregunto. ¿Tenéis un objetivo de mimar o de lanzar vuestros contenidos para que sean interesantes para el mundo rural y para el mundo que trabaja en las fábricas, que tiene otro horario, otras prioridades o otros intereses? Quizás, para el mundo de las ciudades, es a quien se dirigen más las televisiones privadas. Quizás la televisión pública, digo yo, tendría que entrar en consideración estas otras cosas. En cuanto a los concursos, no, no es un ámbito que dejemos a las teles privadas. Tenemos a Belganar en la 2, que es histórico de los puntales, además de la 2. Y tenemos otro en la 1 que se llama analista. No lo dejamos, aplicamos simplemente el mismo criterio que aplicamos a los demás. Aceptamos todo tipo de formatos, el límite está en el tratamiento, con lo cual no hay ninguna intención de abandonarlos porque de hecho existen. En cuanto a la adecuación a los públicos y a otros públicos, tenemos un espacio específicamente dirigido al mundo no rural, sino a un sector, que es el sector agrario, que se llama macrosfera, que va los sábados por la mañana. Y luego intentamos tratar todas las realidades otra cosa, que sea con acierto o no, porque no siempre acierta, evidentemente. Herederos está haciendo un planteamiento de una sociedad que no es exactamente esta sociedad urbana a la que tú te referías que es cierto que todos nos dirigimos a esa sociedad urbana porque es la mayoritaria. Eso es una pequeña incursión en una sociedad distinta a la sociedad urbana. Pero ya te digo que no siempre acierta y por supuesto que no siempre acierta y seguiremos intentando acercarnos al público. Gracias.